La revista Cocina Rica presenta Verónica Bombeí Pedro Cáceres y Dalina Méndez y Miriam Vera en Cocina Rica TV Bienvenidos, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Acá, claro, ruidos y sabores en la cocina siempre. Esperándolos con las mejores recetas. Aquí la profe Miriam Vera con recetas saludables. ¿Qué propuesta? Haciendo ruido. Haciendo ruido, claro que sí. Hola Miriam, ¿cómo estamos? Vamos a hacer algo que gusta muchísimo, todo lo que es dentro de la cocina sana y nuevos rellenos con respecto a empanadas. Vamos a hacer una empanada con relleno de queso ricota. ¡Qué rico! Sí, súper rico. Si es justo, estaba ordenando. ¿Vas a hacer la masa también? Voy a hacer la masa. Muy bien. Pero como no tengo casi nada adelantado, entonces voy a comenzar con el relleno porque esto necesita enfriarse un poco para poder hacer. Siempre, tengan en cuenta eso para que no dañe la masa. Sí, la masa más se juntará, ¿verdad? Claro, no hay problema. Tenemos cebolla. Podemos en la procesadora también. Sí, en la procesadora. Bueno, eso está bien. Realmente, ¿qué podemos hacer ahí? Porque nos va a ahorrar un poco más de tiempo. Bueno, primero vamos a rehogar, a transparentar un poquito la cebolla y el ajo. Después tengo los cotes ronjos, verdes, amarillos. Siempre está bueno asociar la ricota con algo porque es muy neutro. Es muy rico, pero es muy neutro. Entonces, hay que agregarle sabores. Y la cebolla queda siempre bien. Bien, el ajo también. Se queda como dulzona con la combinación del queso. Queda muy bueno. La espinaca, que siempre es un clásico. Pero para salir de eso, ¿verdad? Que siempre es ricota con espinaca. Sí. Los cotes y un poquito de jamón. El locote amarillo le da la característica de que tiene choclo. Que de repente, especial para los pacientes diabéticos que tienen un poco restringido, ¿verdad? ¡Ay, tiene choclo! Dicen, no, es solamente si vos le das ese toquecito amarillo con el agregado del locote. Sumamente para la vista. Y bueno, también para el gusto queda sumamente delicioso. Engaña, engaña. Ahí está, muy bien. Vamos a prender. Cebollita de verdeo también. Acá, esto, ¿verdad? Cebollita de verdeo tengo también. Eso más para el final. Aceite. Aceite, aceite, viene acá. Siempre está bueno tener estas recetas de empanada. Porque a la hora de preparar casero, si no, salimos siempre de los mismos rellenos. Y cuando necesitamos algo que sea vegetariano, cuando hay amigos o en la casa, ¿verdad? Y hacerlo en casa. Sin ningún aditivo. Porque si vos compras, ya sea el disco de los super, ¿verdad? Del negocio que tengas cerca. Siempre hay conservantes. Sí, hay conservantes. Entonces, cuanto menos conservantes, por lo menos con estas empanadas va súper bien. Y mucho más económico también. Hacerlo en casa siempre es más económico. Bien chiquita, si por ahí a alguien le molesta. Pero no se siente tanto en encontrar, sino más bien en el sabor. Sí, si lo cortás bien chiquitita, jamás se van a enterar. Claro, porque forma un conjunto, ¿verdad? Y en ese conjunto es lo que uno aprecia el sabor. Así que no tener miedo. Ahí, el ajo. Vamos a ayudarnos con un poquito de sal ya como para que se evite. Vayan sudando los vegetales, ¿eh? Sí. Siempre es importante, como decíste al principio, dejar enfriar los rellenos. Porque, ¿qué pasa? Nos rompe la masa, ¿verdad? El calor del relleno generalmente dificulta mucho el armado. Entonces, bueno, si no querés pasarla mal y no tener resultados de empanadas abiertas. Sí, y como esto va a ir al horno y para más es relleno de queso, entonces eso sí o sí tenemos que dejar que se enfríe bien el relleno. Y una cocción rápida, ¿verdad? Porque está todo cocido. Sí, después ya todo está cocido. De verdad, eso hay que tener en cuenta. Con respecto a estas empanadas, hay que dejarla bien fría, todo, todo, todo. Si por ahí podés hacerla un día antes, dejarla en la heladera mejor. Sí. O si no va a querer insinuarse un poquito dentro del, queriendo salir el relleno. Porque es queso, ¿verdad? Sí, siempre hay que tener ese cuidado, ¿eh? De esperar que enfríe, baje la temperatura y llevar a la heladera, sobre todo cuando estamos en épocas de verano o épocas de calor. Mucho cuidado con todo, aunque esté cocido, los vegetales necesitan refrigerarse nuevamente. Y muy en especial, cuidado también con estos morrones, ¿verdad? Con los locotes que son los primeros que se fermentan. Sí, así que mucho cuidado y siempre en la heladera, tampoco podemos poner caliente. En tibio. Pero podemos enfriar con agua de baño María o con algo inverso, rápidamente tratar de enfriar el relleno, pasar a otros recipientes y ahí sí ya llevar a la heladera. Todos esos cuidados de buenas prácticas. Así es. De buenas prácticas. Sobre todo que en nuestro país es la constante, el calor. Raras veces tenemos temperaturas desagradables o frías. Entonces, bueno, es como tenerlo siempre como costumbre. Cuando sabemos un poco más de lo que de repente otros... Yo creo que las veces que hay problemas de contaminación o intoxicación no es que haga uno... Porque sabiendo, ¿verdad? Generalmente es por desconocimiento, ¿verdad? Por desconocimiento y se puede evitar. Entonces, está bueno en ese caso instruirse. Instruirse. Totalmente. Sobre todo cuando uno está manipulando cocina, comida y para... Las empanadas que lo tienen en los calentadores con luz, eso generalmente yo por lo menos le digo, le digo a la gente que evite eso y no tener horas porque eso está ya contaminado. Eso ya tiene microorganismos y bueno... ¿Por qué qué pasa? Hay una temperatura. Estómago de hierro, dice, pero igualmente. Gracias a Dios y bendecido. Pero en realidad cuando una temperatura no es ni muy caliente ni muy fría, está en un término medio, es el momento, es la temperatura propicia para que las bacterias se propaguen. Entonces, creemos que estamos manteniendo caliente, pero ¿qué temperatura es caliente? Si es tibio, las bacterias y los microorganismos pueden desarrollarse. Entonces, ahí estamos tratando con materiales no tan seguros. Si no, tiene que estar bien caliente, hablamos de arriba de 75 grados, 80 grados como para mantener y si no, inferior a eso para que esté fresco también, ¿verdad? Así mismo, bueno. Mientras vamos a hablar, yo estoy haciendo un poquito de limpieza. Me encantan los colores que va a tener este relleno porque este quesito ricota que es blanco se va a incorporar con un montón de sabores y de color. Ya le agregué sal. Me parece que no. Oh, sí, ahora cebolla, ¿verdad? Un poquitito, pero le voy a agregar un poco más. Se sumaron más vegetales. Y ya voy a estar haciendo la mezcla. Te muestro cómo sigue esto, así ya. Bueno, ahí ya quizás esté. En casa hágale un poquitito con más tiempo. Y acá ya. Y si no, el microondas. Esto ya tomó color. Miriam, si no, el microondas. Eso también va al microondas. Es el microondas. Un ratito nada más, dos minutos, tres minutos y ya está. Tengo el queso ricota que ya pasó por ser nidor o de repente lo rayé. Mezclamos, así en caliente. ¿Ves? Así. Y tengo, por agregar, un poco de tomillo. Ahí está. Tomillo a gusto, dice. Pero hasta ahí. Le voy a agregar un poco de nuez moscada que le va a dejar rico también. Y tengo huevo duro. Perfecto. Eso va a ir en el relleno, ¿verdad? Huevo duro y también voy a usar jamón cocido. Qué rico de ochi. Bueno, esto es parte del relleno. En un ratito, a la vuelta de la pausa, se viene la masa de estas empanadas deliciosas, diferentes, saludables. Así que no te lo podés perder, ¿eh? A la vuelta de la pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! Manitos en la masa. Cuando me pide ayuda me gusta porque voy a meter la manito acá. Por supuesto que cuando metemos la mano es porque están las manos limpias, ¿verdad? Yo vengo para el otro. En cubitos. En cubitos. En cubitos. Y vengo acá. Bueno, muy bien. El tirito estaba ideal. Muy bien. Vamos acá. Ahí está. Vamos acá. Entonces cortamos. Voy a llevar esto también para que... Y luego en cubitos. Bueno, yo me voy hacia este lado. Yo atentamente voy a estar atendiendo, valga la redundancia, porque la masa siempre está buena, ¿eh? Harina. Puede ser tres ceros, cuatro ceros o leudantes. Sí. ¿Y cuál es lo que estás usando? Entonces me dice mi alumna. Y bueno. Decidite. Vamos a usar harina leudante en este caso. Pero cualquiera de las harinas vienen súper bien. Las proporciones de los ingredientes es lo que importa. Es lo que más tenés en casa, ¿verdad? Esa hay que usar. Sí. Tengo manteca o margarina. Lo que vos tengas también en casa. Sal. Estaría bueno por acá también agregar. Semilla de sésamo le voy a... ¡Ay, qué rico! ¿Dentro de la masa? También, sí, dentro de la masa. Buenísimo. Sí. Y le voy a dejar otro poquito para... Ah, bueno. Tengo a 10. Esto es para la masa. Y bueno, voy a ir haciendo un amasado arena. Un arenado. Rapidito. Y lleva agua. Lleva agua. No lleva huevo, ¿verdad? Vamos a usar el huevo para pincelar. Perfecto. Puedes poner también, sí. Si te gusta un huevo o una yema. Está buena la receta así, así. Ahí. Venimos acá. Sal ya le puse. Ahora me faltaría un poquito del agua. Hacemos rápidamente nuestra masa. Hay que dejar reposar. Hay que dejar reposar. Hoy no le vamos a dejar reposar. Pero siempre es bueno. Vamos a echarle para que se extienda. Porque generalmente necesita un poco de reposo para que tenga extensibilidad. Pero ahora vamos a exigirle un poquitito. Igual. Va a responder. Solamente que va a ser mucho más fácil si lo dejas en reposo. Muy bien. Agua. Agua a temperatura ambiente. Hasta ver la humedad que se vaya formando. Sí, sí. De a poco. Sin amasar entre los dedos. O sea que también estaría bueno haber usado la procesadora. Sí. Y uno agrega de a poquito. De verdad que me olvidé. De a poquito agregar la costumbre. Sí, sí. No. No, aparte que. Si yo no toco la masa creo que. Y aparte para que se vea que también. Si no tenemos procesadora en un ratito también se puede. Sí, ahí ya casi está. Está. Y me quedó. ¿Uniéndose? Sí, nada de agua. Porque a veces lleva toda la cantidad que dice ahí en el recetario. Generalmente con el líquido hay que desconfiar un poquito nomás. Y ahí ya les junto todo. Esto está perfecto. Ya está. Hay muchísima gente que no quiere hacer masa porque le tiene miedo. Sí. Pero vieron que fácil es. Y la única forma de perder miedo es haciendo. Es haciendo. No puede pasar nada grave. Sí. Lo único que puede ser es que se te pegotee por las manos y ¿qué voy a hacer después de esto? Bueno. Y bueno, te limpiás con harina. La próxima. La próxima va a salir mejor. Ahí está. No, realmente da gusto hacerle. A la gente que le tiene temor. Y bueno, pero hay que vencer los miedos en todo sentido. Claro. No solo en la cocina. Un poquitito. Ahora el miedo paraliza. El miedo te imposibilita. Así que no tener miedo. Mira que ni se te pega por las manos. Espectacular. Y yo estuve horneando. Sí, ya veo. Mira. Las marcas. ¿Verdad? El tatuaje de la cocina. El tatuaje de la cocina. Sí. Sin falta. Ahí está. Aparece uno nuevo. Ahí está. Bueno. En casa vos déjalo reposar. Ahora nosotros vamos a encenderla. Y si la querés preparar con anticipación, envuelta de papel en la heladera, ¿verdad? Hasta cinco días. Ah, buenísimo. Entonces hacemos una buena cantidad y bueno, te puede salir para tarta, te puede salir para empanadas. ¿Qué tal está nuestro relleno? Súper, súper, súper. Ese lleva huevo duro también, Vero. Ah, yo pensé que ibas a ponerlo. Lo pongo acá. Lo vamos a cortar también en cubitos. Bueno. Vamos a extender. Vamos a hacer unos pocos. Si tu masa reposa, la extensibilidad es mucho más. Da menos trabajo, ¿verdad? Sí, da menos trabajo. Pero se ve bastante bien la presencia de las semillas, entonces. Si de repente en casa te pasa lo mismo, que estás apurado, que ya no hay tiempo, bueno, no te la jugás, ¿verdad? Sí. Da un poquito más de trabajo estirarla, porque quiere volver, ¿verdad? Sí. Sí, se retrae, se retrae así, pero. Acá, no le hagas muy finita, porque, como estábamos hablando, ahí tenemos queso y si se hace muy fina los discos, entonces quiere más fácilmente reventar. Me encanta cómo queda con las semillas. Hermosa. Cuando se decide cortar, tenemos un cortador que es un arito, ahí cortando algunos y vamos a rellenar conmigo. Te falta el puré de tomate, ¿verdad? Sí. El puré de tomate, sí. Vamos a agregar a nuestro relleno. ¿Cuánto agrego? ¿Dos cucharadas? Dos cucharadas. Ahí está. ¿Del resto? Por supuesto. Del resto que te queda, juntás todo y haces otra vez. Es volver a empezar, volver a empezar y volver a empezar, ¿eh? Ahí, ahí. Así le juntás todo. Linda masa, linda, linda, linda. Hermosa masa. Y venimos acá. ¿Te acerco? Sí. ¿De sal? ¿Está todo bien? Creo que sí, sí. Creo que sí. No importa si no tiene buena sal. Ya con el jamón, hacemos siempre ruido por acá. A ver. No, es muy chica. Es otro más chico. ¿Qué te parece? Las mamuscas parece esto, ¿verdad? Vamos a tener dos chicos. Ahí está. Y así también. En casa es así también. Bueno, cargamos. Un poco de rocío vegetal siempre. Pero ya que estoy con las manos, vamos a cargar. Sí. Y era que dije, cargamos. Ya, ya. Ya entendí. Muy bien. Voy a agarrar otra cuchara. Claro. Hacemos a dúo. Sí, ahí. Qué rico. No mucha cantidad. No mucha cantidad. Uno se entusiasma, ¿verdad? No hace falta humedecer, ¿no? No. Si está fresca la masa, no. Perfecto. Me encanta. Pero si por ahí te gusta, entonces tengo acá huevo, que siempre es... Pero fíjate nomás. Ahí no me le hace así. No, se cierra perfectamente, sí. ¿Vamos a hacer repulgue? Sí. Me encanta hacer repulgue. ¿Cómo querés? Yo voy a hacerle paradito ahí. Ah, bueno. Y le voy a hacer las tablitas. Vale. Yo voy a hacer mi repulgue... Tradicional. Tradicional. Tradicional, que me encanta. Sí. Ahí está. Qué linda. Vamos a hacer otro. Dale. No, y esto es así, ¿eh? Sí. Te entusiasmas y podés armar. Acá tiene huevo duro, pero si no también las podríamos congelar, ¿verdad? Sin el huevo duro. Sí, sin el huevo. Sí. Entonces, a último momento, congeladas van al horno caliente y ya está, ¿eh? Pero, ahí dices que tenemos que ir al corte. Ah, ¿dices? Sí. No le hagas caso. No, mentira. Establecemos la pausa. Nos quedamos haciendo un montoncito de empanadas para ustedes a la vuelta de la pausa. Les mostramos cómo queda. ¿Les parece? A la vuelta de la pausa. A la vuelta de la pausa. Bueno. Acá estamos de vuelta. Igual te voy a comer sí o sí, Miriam. ¿Eh? ¿Verdad? Amenazada. Amenazada. Sí o sí. Miren qué bien se ven estas empanadas, la masa, todo, relleno, riquísimo. Riquísimo, riquísimo, ¿eh? ¿Les parece si tomamos nota de todos los ingredientes para que puedan hacerla en casa, eh? Tanto la masa como este relleno de ricota. Empanadas de ricota. Van a necesitar para la masa 500 gramos de harina leudante, 100 gramos de margarina, media cucharadita de sal fina, una taza de agua aproximadamente, dos cucharadas de semillas de sésamo de copanza. Para el relleno necesitamos una cebolla picada, tres cucharadas soperas de cebollitas de verdeo picadas también, 500 gramos de queso ricota, dos dientes de ajo, dos locotes rojos, un locote verde y un locote amarillo. Tomillo y romero a gusto, dos cucharadas de aceite, sal fina a gusto, huevo duro son dos y 100 gramos de jamón ochi, por supuesto jamón cocido, tres cucharadas de puré de tomate frutica. Todos los ingredientes para que puedan prepararlas hoy mismo, ¿por qué no? Claro que sí. Rápido y animarse a hacer la masa. Quizás tendría que ser una buena opción para las cantinas saludables. ¿Verdad que sí? Exactamente. Hay que proponer más sobre todo para los niños, desde chiquitos acostumbrarnos a comer saludable y por supuesto nos aseguramos un futuro de mucha salud. Claro que sí, que no tiene precio. Claro que sí, es cierto. Es la mejor inversión que podemos hacer en nuestros hijos, ¿eh? Alimentación sana. ¿Nos despedimos? Gracias Miriam, gracias. A vos también, por tanta ayuda de siempre. No, al contrario, un gusto, un gusto como siempre. Nosotros nos despedimos, nos reencontramos el próximo programa aquí en Cocina Rica TV todos los días. La revista Cocina Rica presentó a... Verónica Bombeí, Pedro Cáceres, Idalina Méndez y Miriam Vera en Cocina Rica TV. Fue una revisación de Alicante.